Hola que tal, bienvenidos a su dosis diaria del mejor fútbol. Comenzamos con el mercado de fichajes, el Paris Saint Germain ha hecho oficial el fichaje estrella del joven portero italiano Gianluigi Donnarumma. El guardameta de 22 años pasó la revisión médica con el Paris Saint Germain y firmó su contrato hasta junio de 2026, convirtiéndose en un refuerzo más de lujo para esta temporada. Recibirá un salario de 8 millones de euros por año que puede aumentar a 12 millones sumando los bonus. Vestirá el dorsal 50 con su nuevo club. Keylor Navas tendrá una tarea muy difícil de mantener la titularidad y es posible que decida salir este verano o seguramente lo hará en el próximo. Donnarumma en su presentación aseguró que quiere ganarlo todo. Esas fueron sus primeras palabras. El Tottenham sabe que Harry Kane quiere abandonar el club y la llegada de Nuno al banquillo no ha sido suficiente para convencerlo de quedarse. Es por eso que los Spurs quieren convencerlo con fichajes. La intención es incorporar a Danny Ings, delantero del Southampton, para darle más libertad en ataque. El precio de Ings ronda los 23.5 millones de euros. El atacante ya rechazó la oferta de renovación del Southampton y se acerca a los Spurs. Veremos si eso convence a Kane de quedarse. Manchester United y Tottenham están interesados en el central de 23 años Christian Romero, que acaba de ganar la Copa América. El jugador milita en el Atlanta, pero pertenece a Juventus. Según The Sun, el Atlanta lo quiere comprar para luego venderlo a 40 o 50 millones de euros. El director del área de scouting del Barcelona aseguró que Ingsigne es el perfil perfecto para el Barcelona. Tiene las características de lo que busca el club y la forma de entender el fútbol. Gusta a muchos equipos y me consta que al Barcelona también, aseguró. Te dejamos la pregunta del día. ¿Te gustaría verlo defendiendo la camiseta del Barcelona? Porque las mejores respuestas saldrán en el próximo video. Robert Lewandowski es uno de los jugadores más en forma de Europa y el segundo máximo goleador histórico del Bayern. Sin embargo, este verano han salido rumores de su posible salida con 48 goles en 40 partidos. Es uno de los delanteros más deseados. El único problema es su edad. Cumplirá 33 años en un mes. Algunos medios informan que el Real Madrid lo vería como opción si falla Kylian Mbappé o Erling Hennan. Aunque equipos de la Premier League no dudarán en ficharlo si el Bayern acepta venderlo. El delantero polaco tiene la decisión en sus manos. Será él quien decida si continúa o no. La prensa sigue insistiendo en un posible intercambio entre Antoine Griezmann y Saúl. Incluso aseguran que es inminente. Como ya sabemos, el Barcelona necesita liberar la masa salarial para poder renovar a Messi y Griezmann sería un gran candidato. Sin embargo, Laporta debe dar luz verde a esta operación. Giorgio Chiellini es campeón de Europa con Italia. Titular en la selección pero no tiene equipo. Uno de los mejores defensas del mundo. El partido acabó su contrato con la Juve en junio y ahora es agente libre. Aún tiene un par de años. Para seguir al más alto nivel, veremos dónde juega la siguiente campaña. Héctor Herrera podría salir del Atlético de Madrid tras la llegada de Rodrigo de Paul. El futbolista argentino juega en la misma posición que el mexicano y viene de hacer una excelente Copa América con su selección. Donde se proclamaron campeones. Héctor Herrera tiene el interés del Valencia y podrían cerrar el traspaso en las próximas semanas. Raúl Jiménez ya tiene fecha de regreso a las canchas. Han pasado ocho meses desde aquella terrible fractura de cráneo sufrida contra el Arsenal. Su fecha de regreso sería este sábado 17 de julio. Será un partido amistoso con el Wolverhampton contra a Krugel Alexandra de la tercera división de Inglaterra. El Real Madrid ha revelado las cuentas de la temporada pasada. Aseguran que dejaron de ganar 300 millones de euros por la pandemia del coronavirus. Aunque debido a unas medidas de ahorro, lograron ahorrarse 58 millones en salarios. Y las ventas de ciertos jugadores suponen una cifra de 175 millones de euros. Esperan que esta temporada logren aumentar sus ingresos de manera considerable. El Manchester City campeón de la Premier League ha revelado su uniforme para esta temporada que arranca el próximo mes. ¿Qué les parece? Te leemos en los comentarios. Terminamos con la UEFA. El máximo organismo de fútbol europeo ha elegido el mejor gol de la Euro. Se trata del golazo de Patrick Schick ante Escocia. Un gol de media cancha que dejó al portero sin opciones. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti Brandon Ambriz. Sígueme en mi Instagram. Brandon-Ambriz. Te dejo el link de mi perfil aquí abajo en la descripción de este video. Hasta la próxima en Adictos Futbol. No olvides suscribirte a nuestro canal. Hasta muy pronto. No olvides suscribirte a nuestro canal.